Son las 7 de la mañana, 41 minutos, estamos en nuestra sección La Clave Política. Esto es con el fin de que todos los viernes vamos a darle oportunidad a los diferentes candidatos al Consejo, Asamblea. Bueno, ya me están escribiendo que por qué no lo hace una o dos veces a la semana, que hay muchos candidatos, pues vamos a tratarlo. De pronto lo podemos hacer hasta tres veces a la semana para que vengan y conozcan los candidatos. Está en nuestra mesa de trabajo Frida Fernández, quien es candidata por el partido UDAÚ al Consejo del Municipio de Arauca con el número 14. Frida, buenos días, gracias por aceptar esta invitación y lo primero que siempre hacemos a las personas que son nuevas. ¿Quién es Frida Fernández para muchas personas que no la conozcan? Sí, primeramente, buenos días, señor Carlos. Buenos días, comunidad araucana. ¿Quién es Frida Fernández? Voy a hablarles, voy a referirme a ustedes en primera persona. Yo soy una joven de 20 años, nacida en el seno de una familia humilde, resaltante en principios y valores. Cuento con unos padres maravillosos, una hermana y una abuela, los cuales adoro con todo mi corazón. Ahorita mismo también cuento con dos emprendimientos y genero empleo para ocho personas. Mi incursión en la política, me gustan las matemáticas, las estrategias y la productividad y por eso el otro año, con el favor de Dios, voy a iniciar mi carrera de administración de empresas. Mi incursión en la política empezó cuando recién era una niña, porque precisamente en mi proyecto de vida estaba plasmado que a mis 20 años tenía que aspirar al Consejo de Arauca, iba a aspirar al Consejo de Arauca y por qué no ser su concejal. Ah, bueno. Sí, señor. ¿Por qué toma usted esta decisión de aspirar al Consejo? Pues ya usted nos había dicho que tenía la proyección que a los 20 años, pero en estos momentos usted ha visto ya o ha analizado la política en el departamento de Arauca y sobre todo en la capital. Y bueno, usted dice, no, ya llegó la hora, a los 20 años yo dije que tenía que ser candidata al Consejo, pero sobre todo, ¿por qué toma esta decisión? Primeramente porque quiero ser partícipe del desarrollo de mi pueblo, del pueblo que me vio nacer, que me vio crecer. También porque quiero dejar una huella en el municipio. Quiero que los jóvenes de hoy en día y los jóvenes del mañana me recuerden por los proyectos que puede llegar a promover en mi momento. Y por supuesto, porque quiero ser la vocera de cada uno de ustedes, quiero ser la representante también para que nuestros intereses sean escuchados y considerados en las decisiones que se tomen en el Consejo Municipal. Bueno, Fría, usted habla que usted es de emprendedora, tiene su... ¿Qué va a hacer usted para todas estas personas que han sido, como dice, olvidadas por las administraciones? Ustedes van a ser coadministradores del municipio de Arauca. ¿Qué se va a hacer por todas estas personas que luego de la pandemia pues incrementó la parte de emprendedores? Precisamente a mí también me afectó. Yo cuento ahorita en uno de mis emprendimientos, es una gran javícola y eso a mí me afectó mucho porque luego las personas querían pagar más económico la cubeta de huevos y toda la cuestión, la purina suyo, todo. Pues apoyar precisamente a esos emprendedores, apoyarlos porque pues yo también lo soy y yo entiendo y me pongo en los zapatos de estas personas. Frida Fernández, candidata al Consejo del Municipio de Arauca por el partido de la U. Estamos dialogando con la candidata. Proyecciones, proyectos que usted tenga como concejal de Arauca, padre. Bueno, pues primeramente, Carlos y Comunidad Araucana, voy a iniciar con la creación, voy a plantear en el Consejo Municipal la creación de la Casa de Justicia. Lo digo en ese término, creación, porque no existe dicha institución aquí en el municipio, que por ende debe existir en cada municipio del país por ley. La Casa de Justicia es una institución que ofrece servicios para la resolución pacífica de conflictos menores de una manera gratuita y amigable. Su rayo de acción es muy amplia, puesto que ofrece asesoría legal gratuita, mediación de resolución de conflictos, atención a víctimas, conciliación y arbitraje, evitando la vía judicial y asistencia de trámites legales, como contratos, testamentos y demás. Como se da cuenta, estas casas son demasiado completas. Además, estas casas cuentan con el respaldo de varias entidades gubernamentales, como lo son el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, la Personería, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, entre otras. Prácticamente lo que hacen estas casas es que ayudan a descongestionar los juzgados, porque precisamente desde allí esos pleitos pequeños se pueden conciliar de una manera más rápida y accesible para la comunidad, basándose en la ley. También quiero resaltar que la Casa de la Justicia no va a ser ninguna vaquita lechera, ni cargos políticos, como algunos han estado comentando. Y lo voy a decir así, la Casa de la Justicia es un lugar físico donde se brinda accesos a servicios legales y de justicia de manera integral. Además, también ayuda a la violencia intrafamiliar. Quiero decir que las mujeres no tenemos por qué callar, no tenemos por qué tener miedo, porque la vida también es un derecho que tenemos como ciudadanos. Y por último, resaltar que esto se hace por medio de un acuerdo municipal y esta casa puede ser financiada por el Ministerio de Justicia. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se iba a financiar? Pero entonces, ya usted me adelantó, el Ministerio de Justicia generaría empleos, ¿sí o no? Sí, claro, sí, señor. Precisamente estas casas cuentan con psicólogos, cuentan con abogados y cuentan con trabajadores sociales. ¿Y también ayudaría Frida a descongestionar un poco las comisarías de familia? Los juzgados. Sí, señor. ¿Sobre todo los juzgados? Sobre todo los juzgados y comisarías de familia también. O sea, esto lo que busca con esta casa es que no lleguen a un proceso en un juzgado que va a tardar un año, dos años, tres años, sino que puedan darle solución ahí mismo. De manera inmediata, sí, señor. Bueno, bueno, excelente esta propuesta. Sí, señor. ¿Qué más viene por parte de Frida Fernández como concejal de Arauca en proyectos para beneficiar a la comunidad de la capital araucana? Vale, otro punto importante que voy a tratar va a ser plantear la creación del frigo matadero. Resulta y pasa que de Arauca salen aproximadamente 1.700 cabezas de ganados semanales al interior del país para sacrificio. En pie, para sacrificio. El de huello está entre unos 160 a 162 mil pesos. Yo lo que quiero plantear es la creación del frigo matadero para, primero, poder exportar. Segundo, estamos dejando en la capital aproximadamente, no aproximadamente, más de mil millones de pesos en recursos, recursos que pueden ser dados con el frigo matadero aquí para el departamento, para el municipio. Para reinver, puede ser para recursos, para programas y reinversión para nuevos recursos, nuevos proyectos. Los recursos están, también quiero decir que los concejales no son ordenadores de gastos, solamente son gestores de proyectos y gestionan los recursos. Pues quiero resaltar esa parte, sí, señor. Y tercero, porque, pues caramba, los ganaderos tienen sobrecostos, ya sea con los transportes, con los peajes, fuera del peso corporal que pierde cada animal, las básculas. Entonces, ¿qué nos beneficiaría a nosotros la comunidad araucana? Pues que precisamente el ganado se va en pie para Bogotá. Y de Bogotá traen la carne para acá. Entonces, con el transporte de aquí para allá y de allá para acá, pues el precio de la carne por eso incrementa. En cambio, nosotros con el frigo matadero aquí, el precio de la carne va a reducir por lo menos en un 15-20%. Ese sería el beneficio que traería para la comunidad. Además, quiero decirles que precisamente esta semana me encontraba en Bogotá haciendo gestiones en cuanto a este proyecto, teniendo acercamientos, buscando acercamientos y conexiones con el presidente de la República, para que precisamente quede el frigo matadero aquí, que sería de mayor facilidad. ¿Por qué? Porque el presidente de la República quiere exportar ganado a nuestro país vecino, Venezuela. Y pues así, pues nosotros estando en frontera tendríamos mucha más la facilidad de adquirir dicho proyecto para beneficio propio. Bueno, eso sí es muy cierto lo que usted acaba de decir. Es más, muchas personas, cuando vino el presidente de la República, aquí cuando habló lo del Comité Ganadero, estaban esperando, era eso, que habilite el frigorífico para exportar carne a Venezuela, ya que las carreteras, aquí es pasar el puente internacional y la carne se iría de una hacia el centro de Venezuela, pero lamentablemente no se hizo. Bueno, ojalá siga usted con este proyecto y que se dé y con eso generaría mucho empleo más aquí en la capital del departamento de Arauca. Además, perdón, quiero resaltar una parte. Saben que al ganado no se le pierde absolutamente nada, ¿cierto? Por eso voy a plantear también, pues de paso, la creación del frigo matadero, la creación de un curtiembre, precisamente para la elaboración de cueros, que es la materia prima para diferentes tipos de prendas que conocemos, como lo son las chaquetas, las correas, los bolsos, las carteras, entre otras. Sí, porque ellos lo llevan. Sí, claro, para mandarlo al interior del país o para exportar, ¿no? Ah, bueno. Frida Fernández, candidata al Consejo Municipal de Arauca. Frida, ustedes son los coadministradores del municipio, como concejal. Algo que preocupa es que los concejales, y yo siempre le hago esa pregunta a todos los concejales, es que se quedan enfrascados aquí en Arauca y no buscan de ir a tocar las puertas al gobierno nacional para atraer recursos. Entonces, siendo usted concejal, ¿va a hacer eso, impulsar, llevar proyectos a los ministerios y decirle, mire, esto necesitamos en Arauca? Es que precisamente yo considero que los concejales no son los que solamente aprueban el plan de desarrollo y ya, sino no se pueden quedar de brazos cruzados esperando a que haga la gestión de buscar recursos y todo el alcalde electo, o alcaldesa electa. No, nosotros también, junto al alcalde, debemos de gestionar los recursos, debemos tener, yo por eso considero también que debemos tener amistades en el gobierno nacional, precisamente, o por lo menos los concejales conocer la capital. Algo que ustedes son los que van a realizar los controles políticos, a veces se hacen controles políticos que es como por ir allá, sentarse, calentar la silla y ya, los controles políticos que vaya a hacer usted, sobre todo que usted tenga la potencia de citar a alguna secretaría, es con argumentos y que de verdad les entreguen esa información. Así es, sí señor. Bueno, eso es muy importante porque usted es una mujer joven, 20 años, y ya estamos con un consejo que hay muchos jóvenes profesionales y eso, y han sido, y ahorita la comunidad está buena, la expectativa era otra vez darle la oportunidad a los jóvenes, sí o no, y es la primera campaña política que veo que hay una cantidad de candidatos a los consejos de asamblea que son jóvenes, no superan ni los 30 años, y eso, pues a veces mucha comunidad genera confianza porque es como dice, sangre nueva en la política. ¿Qué más se puede hacer del consejo, Frida, o qué más puede hacer usted para mejorar la calidad de vida de los araucanos? Bueno, pues otro punto que voy a resaltar en el consejo municipal, va a ser, se basa en la problemática social, y me duele decirlo, pero creo encontrar la solución, y se trata de la creación de una granja agrícola para personas latentes de vicios, como es el caso de la drogadicción. Esto, pues obviamente va a ser dotado con un grupo de personas profesionales, médicos profesionales. ¿Por qué no creo en las casas de rehabilitación? Porque son básicamente, prácticamente, capacitaciones y charlas que le dan a estas personas de tres a cuatro horas, pero usted se da cuenta que la mayoría vuelven a recaer. Eso sí, la mayoría vuelven a recaer. Porque eso es un tiempo. Exacto. Teniendo una granja agrícola, ellos van a tener su mente como enfocada en estos cultivos, cultivos que sean aptos para estas tierras, obviamente. Van a tener como la capacidad de volver a ser útiles para la sociedad, así me hago entender. Entonces, eso precisamente es lo que voy a plantear. O sea, van a tener como la capacidad de encontrarse con ellos mismos, de sentirse como, 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 como le digo, como... Útiles y, segundo, van a tener la mente ocupada en su trabajo. Sí, señor. ¿A dónde se van todas estas cosechas y estos cultivos? Pues a nuestros hogares, a través de qué puede ser de un mercado campesino, que puede ser mucho más económico y satisfactorio para el bolsillo de nosotros los araucanos, siendo los cultivos y, bueno, estos frutos cultivados aquí en el municipio de Arauca. Es más, ya que usted toca esta granja, el secretario de Gobierno Municipal en la Asamblea hace dos días decía que tienen, como dice, un censo, pero que aún le falta mucho, que ahí aproximadamente tienen ellos censado un promedio de 150 personas que deambulan por las calles que están en la drogadición. Sí, señor. Vea, con esta granja, allí los pueden llevar, allí pueden rehabilitarse, porque lo que usted dice es muy cierto, la rehabilitación en un centro es tres meses y ya. ¿Y quién cubre esos costos? Mientras que ellos con lo que venden pueden sostener la granja. ¿Tiene otros proyectos en mente como, le veo ahí el malecón? Sí, pues quiero hablarles un poco sobre el malecón, que el malecón es el caballito de batalla. De todas las campañas. Todos los aspirantes, todos los candidatos. Yo quiero decir que la reconstrucción total del malecón está bien, va a haber reconstrucción total, tal cosa, pero no, o sea, esto no va a ser posible si no fomentamos cultura ciudadana. Yo quiero plantear que a través de capacitaciones y charlas a nuestros hermanos venezolanos, y por supuesto nosotros los colombianos, respetemos, y respetemos y eduquemos, nos eduquemos para nuestro patrimonio, que respetemos y cuidemos nuestro patrimonio araucano. De hecho, en el Código de Policía existen las infracciones, existen las multas, existen los comparendos. Entonces, lo que quiero es que esas multas, esas infracciones, para aquel que quiera infringir la ley o haga mal uso de nuestros espacios públicos, pues que cuiden y respeten nuestro patrimonio araucano, cuidemos y respetemos nuestro patrimonio araucano. Que esas infracciones, esas multas, esos comparendos, se hagan efectivos con el pie de fuerza, con ayuda del pie de fuerza. ¿Qué quieren el pie de fuerza? Pues la Policía y el Ejército Nacional. Bueno, antes de pasar otro tema, a mí me decían varias personas que llegan de los municipios que quedan aterrados, que van a otras ciudades y Arauca no cuenta con baños públicos. Un ejemplo, ellos vienen a hacer la vuelta durante el día aquí en la gobernación o a cualquier entidad y no tienen dónde hacer sus necesidades. Y la verdad que ellos dicen, por eso es que muchas personas llegan y lo hacen en las calles debido a que no implementan los baños públicos y la otra es que no hay cultura ciudadana. ¿Qué hacer desde el Consejo Municipal para implementar esta cultura ciudadana en el sentido de no arrojar un papel a la calle, de no arrojar una botella de agua, un recipiente de gaseosa o de cualquier bebida en las diferentes calles? Pues precisamente lo que venía diciendo, concientizar a través de charlas y capacitaciones a nuestros hermanos venezolanos y nosotros los colombianos para que cuidemos y respetemos nuestro patrimonio. La salud mental es un gran problema que hay en Arauca. Sí, señor. Y precisamente en cuanto a la salud mental, por eso quiero dar a conocer lo de la granja agrícola. Con eso podría ser un... Con eso podría ser un... Sí. Y de paso lo de la salud mental, para eso está la Casa de Justicia. Ah, bueno. Está excelente esos proyectos. Sí, señor. ¿Hay otro proyecto que quieran dar a conocer y que va a implementar al llegar al Consejo? Es la planta de tratamiento de agua potable. Caramba, para nadie es un secreto que carecemos de agua potable en nuestro municipio, por culpa de la mala gobernabilidad que ha trascendido en los últimos años. Por eso yo quiero decirles que haré todo lo posible para plantear este proyecto en el Consejo Municipal para la reconstrucción de la planta de tratamiento de agua potable para que, terminados los cuatro años de gestión, Arauca cuente con agua potable. ¿Esta sería la que está abandonada? Es la que está abandonada prácticamente. Sí, señor. Son las siete de la mañana, cincuenta y ocho minutos. Entrevista con Frida Fernández, candidata del Consejo. Antes de finalizar, ¿tiene algún otro proyecto que usted tenga en mente para...? Sí, señor. Por último, quiero plantear también la creación de un bosque brutal, que este se basa prácticamente de pedirle a la alcaldía por ahí unas hectáreas de tierra y poner a un grupo de personas para cultivar ahí. Eso va a traer tres impactos. Primero, impacto social. Segundo, turismo porque es algo innovador para la región. Sería algo innovador para la región. Y tercero, fuentes de generación de empleo, puesto que va a haber empleo desde el momento que se cultive hasta que estos productos, estos frutos se salgan a comercialización, ¿cierto? A comercializar. Y pues sería mucho más acorde para nuestros bolsillos, para el bolsillo de los araucanos. ¿Sería como decir una granja frutal? Una... Algo así como la granja agrícola, pero va a ser un bosque frutal que es para un grupo de personas que se le va a ayudar. Puede ser por intermedio de una fundación. Bueno. Sí, señor. Frida Fernández. Frida, la línea de su partido, por quién votar a la alcaldía, a la gobernación, a la asamblea y nos recuerda su número y cómo está ubicado el partido de la U en el tarjetón. Claro que sí. Bueno, para votar les recomiendo, los invito a votar a la alcaldía por la mujer, la doctora Eiana Galeano, porque es una mujer fuerte y creo que ya es momento de darle oportunidad a las mujeres. Creo en su capacidad para generar un cambio, admiro su valentía, su gallardía, su determinación para postularse como alcaldesa de este bello municipio. Al gobernador, voy a la gobernación con el ingeniero Renzo Martínez. Considero que es una persona que sabe administrar los recursos, que tiene la visión y la experiencia necesaria para llevar las riendas de nuestro departamento. Y a la asamblea por el doctor Leonardo Cuadros, que va por el partido de la U también, un 55, porque también es un hombre humilde, un hombre que sabe administrar correctamente, buena gente, todo. Y yo creo que la asamblea necesita un diputado como Leonardo Cuadros. ¿Y usted en el tarjeto cómo está? Ay, por supuesto. Bueno, antes que nada quiero despedirme preguntándoles. ¿Se han preguntado ustedes qué pasaría si dejamos de esperar que otros resuelvan nuestros problemas y asumimos el desafío de liderar el cambio? Ahora yo les propongo un desafío. ¿Están dispuestos a dejar de ser espectadores y convertirse en protagonistas activos de la transformación de nuestra comunidad a través de mi liderazgo en el Consejo? Bueno, por eso los invito este 29 de octubre a marcar en el tarjetón partido de la U con el número 14. Recuerden, última en el tarjetón y ojalá primera en el corazón de todos y cada uno de ustedes. Al Consejo. Bueno, ahí está. Frida Fernández, candidata al Consejo del Municipio de Arauca por el partido de la U con el número 14 en el tarjetón. Hablamos de varios proyectos que tiene ella al llegar al Consejo Municipal de Arauca. Son las ocho y un minuto de la mañana. Hemos llegado al final de la agenda informativa, también de la clave política, dándole a conocer o que pasen por acá, por nuestra mesa de trabajo, diferentes candidatos al Consejo y a la Asamblea para que den a conocer sus proyectos que tengan ellos cuando lleguen al Consejo y cuando lleguen a la Asamblea Departamental.